Como invitado de honor, el licenciado Noel López Duque de Estrada inauguró los Juegos Deportivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Covach, Zona Itzmo Costa, en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Arriaga, la cual fue sede de este evento que tiene el fin de contribuir al desarrollo y formación de alumnos en el ámbito del deporte. En el acto inaugural, Duque de Estrada expresó su reconocimiento a los jóvenes presentes por su participación en las actividades deportivas, además dijo que su gobierno impulsará el deporte en cuestión de infraestructura, reconoció que con este tipo de juegos se fomenta la activación física y la convivencia sana, lo cual es importante dado que se alejan de los malos hábitos como el alcohol y el consumo de drogas. Felicitó a cada uno de los deportistas que participan en diferentes ramas como son el fútbol, atletismo, básquetbol y voleibol, por el ímpetu que muestran al llevar a cabo estos deportes. Les dio la bienvenida y dijo estar muy agradecido con las autoridades de la escuela por la intervención a tan importante evento porque su gobierno es parte del impulso al deporte en Arriaga.